Hola, soy Maikito de los Pichibois y con el dinero que me ahorré comprándome un carro en Headcourt en Toyota me alcanzó para invitar a salir no a una, ni a dos, sino a tres mujeres. Oye, ¿cómo están mis niñas? Coman y tomen todo lo que quieran porque con el billete que me ahorré en Headcourt en Toyota hoy invita a papi Oye, el billete te lo vas a gastar pero en el hospital. ¿Y las quiénes son las pelandruas estas? ¿Tú quieres que yo te desbarate a ti? No, pero espérate un momento y la peluva está aquí en él. Oye, que peluva, mira la peluva, yo tengo la peluza. Ay, pero ella... Ay, yo te dije a ti donde yo tengo la peluza. ¿Qué? Tranquil, esa es mi mujer. Dime... Si... El carro, si no, lo compré en Headcourt en Toyota. Ay, papi, ¿tú tendrás alguna idea de quién es el Toyota que está parqueado allá afuera? Eh... Mira. Vamos que te vamos a enseñar algo, ven. Oye, yo no sabía que comprarse un Toyota iba a ser tan bueno en este pueblo. Bueno, ya usted sabe, si usted compra un carro con Headcourt en Toyota con el dinero que se ahorra, úselo responsablemente. Es lo que te pasa a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!